Don Floro, saludos a Don Fernando. Hola Don Fernando, ¿qué pasó? Que no hay nada cómplica, aquí la fiesta, para que queden entregar con nosotros. ¿Don Fernando? Hombre, hizo falta. ¿Listo? Y esperemos que la próxima vez esté por acá. ¿Sí? Saludes a la señora. Ya. Bueno Don Fernando, ¿cómo están? Extrañándonos en esta fiesta porque no vino a acompañarnos. ¿Qué pasó? Ojalá que recupere pronto, que está más listo. Para que se recupere muy pronto. Dios lo guarde y se le siga con vida hasta muchos años más. Doña Matilde, saludos a Don Fernando y a Doña Maruja. Un saludo muy cariñoso para Don Fernando Velázquez y a Doña Maruja. Que siempre lo recortamos con mucho cariño. Gracias Doña Matilde. Un abrazo, dígales. Hay un abrazo y que siempre se conserven bien. Gracias Doña Matilde. Emel, saludos a Don Fernando, Emel Cárdenas. ¿Sorredo, hombre? Eh, Ana Sorredo, de nuevo que todo. Saludando a Don Fernando Velázquez. Personaje que es único. De la Mercedes. Y entonces... Estamos aquí al lado del circuito. Estamos aquí al lado del circuito. Estamos aquí al lado del circuito. Y le descartamos bien. Por ti, por yo, por ti. ¡Ey! Letalí, salude a Don Fernando. Mi compadre Fernando, un señor que nos da oro en el alma. Acuérdense, compadre. Bueno, la alegría, ayudársela con... 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 Con la que tuvo conmigo. Bueno, la pelea esa. La pelea esa. Vente, para que no... Qué bonito. Qué alegría sería. Bueno, hermano. ¿Sí? Yo estoy en la... Estoy en la alegría. No se me ha olvidado. Quiero estar al lado del circuito. En cualquiera. Esto que vaya a Bucaramaca, yo lo llamo. Ya tengo tan lejos uno para ir al lado tuyo. Don Fernando lo quiere mucho, Letalí. Sí, sí. Aquellos que quieran tener... Lo aprecia mucho. Usted es uno de los viejos amigos de Don Fernando. ¡Mucho barato! Don Claudio Spinello, un saludo para Don Fernando. No, le tengo el gusto de saludar a Don Fernando y a Maruja. Dios quiera que los tenga con salud. Quien está rato. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Con el alí le comemos las patas. Don Fernando, los hijos, todos. Y a Maruja. No, y muy comprensido con usted, Carvito. Nosotros estamos con el señor. Yo soy un periodista. Gracias, Don Claudio. Gracias.